de indios. Ah, yo te iba a preguntar si estaba muy lejos en el guión. No, no. Hablando de indios de San Francisco, se puso buena la cosa, se puso buena el asunto en el día de hoy, en esta mañana, ya el equipo anunciaba de manera oficial que hemos adquirido desde los metros de Santiago al jugador estelar Neemías Morillo, que está llegando al equipo de indios de San Francisco a cambio del pick que conseguimos hace apenas unos días, en el cambio donde involucró a Gerardo Suero y un jugador a ser nombrado más adelante. Este es un jugador junior muy atlético, con una gran capacidad ofensiva para dotar y que viene a ayudar ahí a Juan Miguel Suero que se ha fajado en estos primeros ocho partidos del equipo y sin duda alguna que la presencia de Neemías Morillo será de mucho beneficio para el equipo de indios de San Francisco. Carlitos Tavera me envía una foto, la voy a comentar ahora. Miren, con lo de Neemías, puedo decir, puedo decir que, ay Dios mío, ay Dios mío, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, por Dios? Miren, Neemías, desde hace unos dos, tres días, no ha estado, dos juegos había faltado, no estaba jugando igual la misma cantidad de minutos con Metros y yo creo que Metros como una organización grande, la más ganadora de la Liga Nacional de Baloncesto, tiene un material muy, muy profundo en su banca, en su finca, y ha preferido que Neemías siga jugando como lo hizo en el 19 con los soles, reciba más minutos, es un gesto que realmente lo hacen los equipos grandes y por eso en conversaciones que ya hace unos días sostenía con Fabio Rojas, con el director general Xeni José Marrero, tanto Mícalo como César Santillera, al final se da el movimiento que trae a Neemías. Debió anunciarse ayer, pero hubo una situación en la Liga y se tardó un poquito, se tardó un poquito para hoy, ya el cambio salió, la información salió, la teníamos preparada desde ayer, de hecho yo tuve que cambiar la nota completa porque la idea era publicarlo ayer, y como era publicándolo ayer hablábamos de que debutaría el miércoles y de que iba a practicar mañana que era hoy, sin embargo como se cambió, no se publicó, ya él había practicado hoy, o sea que ya no era mañana, y jugábamos el miércoles que ya no era miércoles sino mañana, o sea cambiaban algunos términos y lo hicimos. Me escriben gente que está preocupada con toda la razón del mundo porque hay una versión y que parece, parece, pues no lo he conversado yo con Santillera, de que el propio César como gerente del equipo de metros ha dicho que es vía préstamo, no un cambio. Y entonces la nota, la carta, la aprobación de la Liga, que yo la tengo, tengo la carta enviada por el ingeniero Fabio Rojas, muy formal la carta, hablando de un cambio, tengo la carta de metros, hablando de un cambio, ¿por quién? Por el pic número uno, por el pic que conseguimos de soles, que todavía no se define cuál será, porque hay que esperar a que termine el asunto. A cambio de Gerardo. Ese cambio con Gerardo nos trae dos jugadores y ese pic, entonces ese pic nosotros lo transferimos a metros y un jugador a ser nombrado más tarde, eso también se utiliza bastante, creo que en la vega se dio a conocer a sí mismo cuando se cambió a Justin Sachet, no sé cuál fue el jugador al final que nombraron, pero yo te puedo decir cuál será el de los indios, porque ya el ingeniero me lo comentó, o sea, ¿qué será cierto? Hay veces que tú dices así y no cambia nada, pero en el caso de indios sí tiene la intención de cambiarlo, lo que pasa es que hay varios con el mismo nivel y tú le preguntas al gerente y él escoge, pero sabemos más o menos, perdón, de las cosas. Escuché de camino al programa a mi amigo Jorge Mota, que es el relacionista público de la Liga, es la voz de la Liga, el tipo que habla y habló la Liga, decir que la Liga había dicho que el cambio como que estaba algo malo, porque una de las dos partes está, y como que la cosa hay que hacer, yo no creo eso, con el permiso de mi amigo Jorge, yo no creo eso, yo nunca he visto un cambio que se eche para atrás, nunca, en un cambio donde la Liga se tardó más tiempo de lo normal para aprobarlo. Pero, ¿dónde estaría el fallo? En que los metros con César quiere que sea un préstamo, pero el hijo del presidente, que es Marcelo, firmó que era un cambio, entonces César como gerente quiere un préstamo, esa es la única cosa, que en la nota, en la carta, como que hay un error de redacción, redacción, de préstamo a cambio, no se parece a ninguna letra, son totalmente diferentes, la palabra es completamente diferente, pero bueno, yo no quiero creer que este será el primero que se va a devolver, yo no podría creer eso, porque ya de ahí en adelante, el precedente sería que cualquier cosa que al otro día la gente se eche para atrás equivoco, ya hay que darle para atrás la vaina, yo no lo creo, yo no lo creo, porque esta es la Liga que rompe, esta no puede ser, la Liga que rompe no va a deber ese cambio, eso soy yo diciendo, yo, no es que me van a creer a mí, porque yo no soy el presidente de la Liga, el presidente de la Liga, que es mi amigo Antonio Mírez, envió una comunicación que ya la tengo yo diciendo que está aprobado, usted la quiere leer, yo la tengo aquí. Entonces hubo un error de redacción, es lo que afirma. Bueno, eso fue lo que dijo Jorge Mota, no Antonio Mírez, pero como Jorge Mota es la voz de la Liga, yo tengo obligatoriamente que ponerme chivo, no, la carta la tengo yo aquí, no, la tengo aquí, no, tranquilo, está aquí, tenemos la prueba, de que fue aprobado el préstamo, y si no hay necesidad de mostrar nada, no mostramos nada, porque la intención mía no es venir aquí a enseñarla, yo tengo que esperar a ver, porque es que hay un fallo, ¿dónde está el fallo? En que el presidente de la Liga ya confirmó el cambio, con un hombre serio, Antonio, un hombre serio. Desde un cambio que él y yo hicimos en el 2013, Juan Araujo por Alberto Osuna, lo hicimos un sábado, donde la Liga no estaba trabajando, pero la palabra de ese caballero y la mía, bastó lo suficiente para aguantarnos el lunes, ahí nos echó para atrás. Nada, pues yo no creo que Antonio Mil, Bama, no, es un error, Jorge se equivocó, Jorge estaba en el programa, lo sorprendieron, eso fue para mí lo que pasó, Jorge también es un muchacho serio, pero aparentemente se confundió con algo, yo puedo pensarlo. Entonces quien está alegando el error fue César. César Santillero. Pero ¿y qué dice Mícalo? No sé, yo lo he conversado con Mícalo. Porque tiene que hablar también, ¿verdad? No, porque ya si su hijo firmó una carta, es lo mismo. Claro, tiene que haber, tiene que haber una... Porque Marcelo Bermúdez está al frente de la... Pero yo no creo que tengamos problemas con eso. Yo te estoy mencionando para que la gente esté tranquila y sepa por dónde anda la cosa, porque es cierto que Jorge lo dijo en el programa Z Deportes, lo dijo y yo no puedo pensar que ese cambio va para atrás. De todos modos, ya llegó aquí, Neemías. No, ya llegó no, ya Neemías practicó, ya Neemías tiene la dieta en los bolsillos, ahora Neemías está acostado en una habitación de casi 70 metros de construcción. Y en dado caso, señor Matrillo, en dado caso de que se eche para atrás. No, 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 no me digas. No, pero en dado caso, ¿verdad? Hágame ese favor. Llegaría como vía préstamo entonces. Pero, pero, no, porque espérate, espérate, espérate. En la misma, en el mismo comentario de mi amigo Jorge Mota decía, Jorge, que Neemías todavía entonces pertenecía a metros y que podría ser enviado a otra organización. O sea, que eso son otra vaina que todavía yo no me la puedo ni explicar. Tú me estás entendiendo, es que yo no puedo creer eso. Porque esta es la lía que rompe, no podemos rompernos nosotros mismos. No, no, no. Mira, tú tuviste la oportunidad esta mañana de conversar con el propio jugador, con Neemías Morillo, donde nos da unas declaraciones sobre su impresión. Llega a San Francisco, ya tú mencionabas que no se sentía cómodo con el equipo de metros. Y Adriss me había dicho algo parecido en el último partido. ¿Le dijo Adriss eso? Te sabes, te sabes. Él me lo dijo sin darse cuenta. ¡Vamos!